Este tema que toda la sociedad nos incumbe, que sea la universidad, mi alma mater, somos Nicolaites, estamos muy orgullosos de la Universidad Michoacán y que sea mi universidad la que tome la batuta en este esfuerzo, es muy bueno, para mí es muy gratificante. Felicitar a los jóvenes que ganaron estos equipos, cuídenlos, cuando los dejen de usar, se los traen de regreso aquí a la empresa TRI para que se los cambie, es para que les dé otro equipo. Y bueno, mencionar, ya mencionaron aquí algún dato de que en Michoacán generamos alrededor de casi 10 kilos de residuos electrónicos al año por persona, es una cantidad muy importante y todos estos equipos van a dar a los rellenos sanitarios o a las barrancas o a tiraderos a cielo abierto. Y muchos de estos equipos, por las sustancias, por los elementos que los componen, generan contaminación muy tóxica. Ya lo puso en su libro Sergio, más tóxico que tu ex, está bueno el título, pero sí es un problema grave que tenemos en Michoacán. El dato es de que no pasamos del 2% de lo que se genera, que acaba siendo dispuesto de manera adecuada, reciclándose de manera adecuada. Tenemos un 98% de área de oportunidad para mejorar en el estado de Michoacán. Y qué bueno que la Universidad de Michoacán esté tomando la vanguardia en esto.